Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac dieciséis setenta AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos al programa ciento sesenta y uno de Por Escrito. Mi nombre es Cecilia Duran Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor Juan Carlos Padilla. Dice el guión que ahora tocan las redes sociales. Es correcto. Vámonos con las redes sociales para que nos sigan y estén con nosotros. Estamos en todas las multiplataformas. Ya lo saben. Facebook Revista Por Escrito. Twitter Arroba Por Escrito. Instagram Arroba Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify. Síganos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y por supuesto las dos atentas invitaciones de cada semana que nos escuchen en Radio Anáhuac y todos los miércoles en punto de las nueve de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos por favor. A ver compañeros concéntrense por favor. Tenemos que seguir el guión. Si no, no va a salir bien. Vamos ahora a los pretextos literarios. ¿Nos apegamos al guión o no nos apegamos al guión mi querida Ceci? Ya estamos en nuestros pretextos literarios. Hoy nos tenemos que apegar al guión porque hoy vamos a hablar de guión cinematográfico. ¿Por qué el guión cinematográfico es un pretexto literario? Y es que, a ver, vámonos un poquito por partes. Un guión es un documento que contiene una historia que está pensada para ser narrada con imágenes, con sonido, es decir, no únicamente por escrito. Entonces, hoy vamos a irnos al extrarradio. Es decir, ¿qué es un guión y por qué un guión tiene que ser un pretexto literario? Bueno, pues porque se necesita pluma para hacerlo, ¿eh? Tengo la fortuna que desde hace muchos años, bueno, incluso puedo decir que yo comencé a escribir gracias a los guiones. ¿Qué tal, Raúl? Mucho antes que las novelas empecé escribiendo guiones y ese fue el, para mí, el panorama que me marcó el caminito de que lo que más me apasionaba era escribir. Tuve un fabuloso profesor, Alejandro Herrera, en comunicación, quien gracias a él agarré por el amor a la escritura, pero no fue con las novelas, ni con los cuentos, fue con los guiones y desde entonces he entendido muy bien el concepto de la diferencia entre una novela y un guión porque, como bien lo explicaba ahorita Ceci, y de hecho, pues esto, en prácticamente en todas mis clases hago actividades que tienen que ver con los guiones y mis alumnos, ¿no? Entonces, lo que cabe decir Ceci es muy cierto. El guión es un documento literario, porque sí lo es, pertenece a la literatura, cabe decirlo, es un documento literario, pero que específicamente está diseñado para ser usado. De hecho, hay una frase que dice, un guión más que para ser leído es para ser usado. Y eso es algo maravilloso, porque ¿qué es lo que contiene un guión? Tiene, obviamente, el contexto del día, el lugar, la hora, todo eso, ¿no? Nos da una parte descriptiva de lo que va a ocurrir en la escena y vienen, por supuesto, los diálogos o parlamentos, como se le quiera llamar, y las acotaciones. Todo eso en favor de quién? De un director y de los actores. Si ya quisiéramos involucrar otros elementos, sería un guión técnico, que es otra cosa que tiene que ver el encuadre, la iluminación, y eso es más para el director de fotografía. El guión como tal, el guión literario, es para el director, para los actores, para que sepan qué decir, qué hacer, y se redacta siempre en tiempo presente. Dijo Raúl Sanz mientras se rascaba la cabeza con un tono dulce. Exacto. Es que es bien interesante, los tres aquí presentes damos clase de narración literaria, y me he dado cuenta que a los alumnos les gusta mucho el tema de escribir guiones, y no es tan sencillo, porque en efecto hay una diferencia importante. No podemos en un guión cinematográfico hablar de lo que siente un personaje. Eso que siente el personaje en el guión cinematográfico se tiene que trasladar en una acción, o claro, en un tono o en una actitud, pero no podemos hablar de emociones. ¿Por qué? Porque las emociones no las podemos leer en la pantalla. Las tiene que transmitir por medio de acciones, y en ese sentido es bien interesante. Ahora que tuve oportunidad de ir a Seattle, entré en una de estas tiendas de libros, curiosidades, como no sé cómo llamarle a la gente que le gustan estas cosas, pero me encontré con... ¿Locos? No, bueno, no sé. A lo mejor. Tal vez. Venden facsimilares de los guiones cinematográficos. Sí. Y me tentó, la verdad es que lo compré porque es bastante inútil. No es para leerse, es para usarse. Sí. Pero los venden. Entonces vi el... los... las tres películas del Señor de los Anillos vendían los guiones originales o facsimilares de esos guiones. Y es increíble. Todo, todo, todo lo que está dicho en la película está establecido de esta manera. Si es arte, si es literatura, porque en última instancia, aunque no se lea, en este sentido, se va a apreciar ahora sí, muy por... a través de los sentidos. Y fíjense que es algo bien chistoso, porque en realidad una de las primeras cosas que cualquier escritor aprende es la regla de show, don't tell. No me estés diciendo que está triste, demuéstrame cómo está triste. Pero en el guión sí tienes que decir, entonces ahora las comisuras de los labios se agacharon, miró en lontananza y suspiró. O sea, sí te tienen que decir todo lo que tienes que decir, porque es la instrucción que tú le estás dando, como decía Raúl, tanto lo que tiene que estar cuidando el director, lo que tiene que estar haciendo el actor. O sea, sí, por supuesto, yo recuerdo que Sergio Jiménez, que es un gran, era un gran actor, ya murió, ¿no? Ya murió. Un gran actor mexicano, él decía, yo nunca me permito salirme del guión. O sea, y lo que mucha gente piensa que yo hago, por ejemplo, un gesto, un grito, etcétera, que puede parecer como muy espontáneo, yo no, porque yo soy muy obediente al guión, un extraordinario actor mexicano. Un pequeño paréntesis, justo, sobre todo, si hubiera gente de comunicación que van a entrar a hacer películas y todo esto, no le permitan a sus actores, que seguramente van a ser sus amigos, que con toda la buena onda del mundo van a estar ahí al pie de la letra, que no se salgan del guión. Es lo peor que puede pasar. Bueno, yo aquí voy a, ya voy a estar de rebelde aquí, porque este, tenemos dos, justo de este tema, hay dos vertientes. Están aquellos directores que le dicen al actor, como dice el guión, ni siquiera me cambias un artículo, ni siquiera me cambias una palabrita, tal cual viene ahí, y eso se daba mucho más antes. Ahora ya hay más flexibilidad. Están también los directores que le dan esa oportunidad al actor de que lo hagan de distintas maneras. Le hacen tres tomas y en cada una, dilo de distinta manera. A lo mejor una con el guión a rajatabla y otras dos, a ver cómo te sale a ti. Y eso ya involucra también flexibilidad y confianza en las habilidades histriónicas, ¿no? Del propio actoral que tienes. Hay una anécdota por ahí, el que es considerado para mí y para, yo creo que la mayoría, el mejor actor de la historia es Marlon Brando. Marlon Brando tenía muchos conflictos con los directores, porque él no se aprendía los guiones de memoria. Tenía una capacidad de decir, a ver, voy a leerlo, ¿de qué trata mi escena? Ah, de esto trata, pero la hacía a su estilo. La improvisaba, le ponía su propio sello y había directores que decían, ah, maravillosos, Marlon Brando. Y otros que decían, tengo que trabajar con Marlon Brando. Yo no quiero a Marlon Brando porque es conflictivo, porque no me hace caso, porque lo hace a su manera. Pero es el mejor actor de la historia. Es Marlon Brando. De hecho, no lo querían en El Padrino, acaba de decir, los productores. Esa fue una insistencia hasta el último filo de Francis Ford Coppola. No lo quería. Entonces, ahí muy interesante. Y rápido, una más así, también hacer otro comentario padrísimo lo que nos platicaba Juan Carlos, de estos guiones que puedes comprar, que puedes adquirir. Les recomiendo que se metan, ahora sí, que a los canales, a YouTube, y busquen fragmentos, se llama From the Screen, no, From the Script to the Screen, o sea, del guión a la pantalla. Y fragmentos de películas, la que ustedes quieran, que va la escena y abajo va el guión subiendo y vas leyendo y vas viendo lo que va aconteciendo. Fabuloso también eso. Tiene una razón de ser. Todavía la cinematografía se filma, es decir, se hace sobre película. Mientras no haya todavía cámaras digitales con computadoras con la capacidad de procesar lo que es una película completa de forma relativamente rápida, aunque ya inicia, aunque ya hay parte de esto, pues se va a seguir filmando. Y esto es importante porque la película es muy costosa. Entonces, si nosotros le damos libertades a los actores de improvisar, de equivocarse, y estamos tirando una escena, uno a cinco, uno a diez, es decir, la misma escena grabada diez veces, es un montón de cinta. Aunque después venga el montaje y toda una serie ahí de cosas que, por cierto, mandamos un saludo a Jay, que iba a estar invitado el día de hoy, pero en último momento le salió un compromiso y no puede estar. Es por eso que se hace, que se sigue, que se tiene que seguir el guión un poco al pie de la letra, para evitar también que incrementen los costos. Y la edición, o sea, ayudarles también a los que están haciendo el trabajo de edición, yo me quiero imaginar, pensaba cuando estaba, cuando estaba escuchando a Raúl en lo desobedientes que somos nosotros con nuestro guión del programa de radio. Te conste que por eso empecé con eso. Súper desobedientes, pero uno de los mejores actores que hemos tenido en México, pues es Cantinflas. No, bueno. Tú imagínate quién podía meter en orden a Cantinflas. O sea, el hombre le decían igual que a Marlon Brando, que era lo que tenía que hacer, y claro que parte de lo que a él le encantaba era decir, ah, pues yo voy a decir lo que yo quiera, porque, y a ver, repite la escena, pues por supuesto que no la podía repetir, porque inventaba, inventaba. Cuando tuvo que hacer el personaje de Passepartout, sufrió muchísimo. Cierro diciendo que entonces somos los Marlon Brando de la radio. Sin duda. Qué bueno que nos somos Cantinflas. Vamos entonces a la siguiente sección. Autor desconocido. Hoy les voy a platicar de guiones cinematográficos de escritores famosos. Y es que, cómo no, recientemente se obtuvo el prestigioso premio alfaguara de novela al escritor Guillermo Arriaga por su novela Salvar Fuego. A ver, él siempre había sido guionista y aunque su narrativa siempre ha sido en torno al guión, gracias a su labor como guionista en películas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel, pues pudo conseguir, digamos, que él fue del guión a la novela. Pareciera que entonces sí se pueden hermanar estas dos formas de escribir. Los tres entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain, algunos de estos guiones fueron dirigidos por Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, el escritor mexicano ya había publicado novelas en Escuadrón Guillotina en 1991, Un dulce olor a muerte en 1994 o El búfalo de la noche en 1999. Tras su éxito como guionista y ya ampliamente reconocido internacionalmente publicó Retorno 201 en el 2006 y El salvaje en el 2016 que le valió el premio de literatura Mazatlán en el 2017. No obstante, el mayor reconocimiento que Guillermo Arriaga ha tenido es este premio Alfaguara por Salvar el Fuego, una novela que podríamos calificar, como dice Deleuze, como muy cinemática, muy visual. El de Arriaga no es un caso excepcional. Hay numerosos escritores famosos que han escrito y adaptado sus novelas o bien sus cuentos. O sea, pienso por ejemplo en Rulfo. Rulfo adaptó varios de sus cuentos del Llano en Llamas para poderlos llevar a la pantalla grande. Pienso por ejemplo en El gallo de oro. El gallo de oro es un es una adaptación de un cuento que se publicó en el Llano en Llamas en donde aparecen Lucha Villa y aparece Ignacio López Tarso. Le gustaba a Rulfo ser, el Rulfo siempre fue muy celoso de su obra y entonces le gustaba ser el guionista de esas películas. También llevó a la pantalla grande Diles que no me maten, uno de los cuentos más entrañables y desgarradores que se publicaron en el Llano en Llamas. Otras adaptaciones más famosas, por ejemplo, es la de El Sueño Eterno de Big Sleep 1943. Es una novela escrita por el gran Raymond Chandler, pero ¿quién creen que escribió el guión? Nada más y nada menos que William Faulkner. Entonces, pues ya se podrá, ya se podrán imaginar el impacto que tuvo, que tuvo este guión y además ellos dos trabajaron muy de la mano. Solo se vive dos veces, You Only Live Twice de Ian Fleming, que fue adaptada por Roald Dahl. Ray Bradbury fue elegido para adaptar, fíjense nada más, Ray Bradbury fue elegido para adaptar la novela Moby Dick de Herman Melville en la película dirigida por John Huston, nada más y nada menos, y protagonizada por el gran Gregory Peck en el papel del capitán Ahab. Mario Putzo, por supuesto, el autor de la novela del padrino, que daría lugar a la saga de películas tan importantes, ¿verdad? Estuvo muy cerca y en 1978 se hizo cargo del guión y de la adaptación. También, ¿quién creen? Mario Putzo adaptó el guión del cómic de Superman. O sea, no solamente estuvo cercano al guión del padrino, de las tres películas del padrino, sino que también hizo una adaptación al cómic de Superman. Bueno, Truman Capote fue el guionista de otra vuelta de tuerca de Henry James. A Truman Capote le encantaba ser guionista y en realidad no se llamó otra vuelta de tuerca, sino que la película se llamó Suspense o The Innocence. Capote también escribió las adaptaciones a sus propias novelas Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany, en donde salió la magnífica Audrey Hepburn y A Sangre Fría. Conversaciones Hemos llegado a nuestras conversaciones y me gustaría sugerir hablar de algo que no hemos hablado todavía, que es la gran diferencia entre el guión original y el guión adaptado. Híjole, yo creo que esa debe de ser como una de las grandes, de los grandes corajes de muchos de los que empezaban escribiendo el guión al principio y luego las adaptaciones. Estaba pensando, ahorita que dices eso, ¿quién crees que era un guionista que se enojaba cuando le tenían después que adaptar sus escritos, sus guiones? Rulfo. Rulfo, o sea, hay el gallo de oro en donde salió Lucha Villa y este, y bueno, y además Ignacio López Tarso y muchas de las oportunidades que el gran Rulfo, tú por ejemplo, llevó también a la pantalla el cuento de Diles que no me maten y no le gustaba tanto. Fíjate que es muy buena la, cómo inicia Juan Carlos estas conversaciones y lo que ya comenta Césin, porque es cierto, me parece que es un tema muy relevante en esto que estamos ligándolo con nuestro programa con por escrito los guiones, es totalmente cierto. Por un lado tenemos los guiones adaptados, esto que significa que de la novela, ¿no? Pues cómo lo llevamos después a un guión para que se haga la realización y producción de una película o de un producto audiovisual, ¿no? En términos generales. Entonces, esa es una labor interesante para el guionista, como de la novela, lo que yo comentaba al principio de este programa, lo haces en un formato para ser usado, no leído, ¿no? Para eso ya tienes la novela, ¿no? Si la quieres leer, pues lee la novela, no el guión. Y dos, la contraparte está en los guiones originales. Esos guiones, por ejemplo, pienso en uno de los, de las personas, de los personajes más famosos en la industria de Hollywood, Trumbo. Y de hecho, si no han visto la película, se la recomiendo con este Brian Cranston. Trumbo fue un gran, gran, gran guionista que tuvo mucho conflicto en la época del macartismo porque era comunista y fue perseguido. Y entonces tuvo que utilizar seudónimos para seguir trabajando y seguir escribiendo guiones. Pero hay nada más para que en el panorama tengan la idea de quién fue Trumbo. Él escribió el guión de Espartaco con Stanley Kubrick, ¿no? Como director. Y Trumbo hacía guiones originales, a diferencia de adaptados, ¿no? Entonces, muchas veces esto que decía Ceci de Juan Rulfo, les pasa a muchísimos escritores, a muchísimos novelistas que odian que manosen sus novelas. Agabo. Agabo, pero pues lo que no entienden es que son dos industrias distintas. Una es la editorial y el otro es el mundo de las películas y la comercialización y el target son distintos. Estuve investigando y a lo mejor le sorprendió un poquito. Guión original. La persona que más ha ganado premios Oscar en este rubro es Woody Allen. Sí. 1977, 1986 y 2011. La primera fue la de Annie Hall, ¿no? Luego, le siguen, le siguen, a ver, hay tres directores que yo francamente no ubico. Charles Brackett, Billy Builder, Paddy Chayefsky y Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Que tiene dos también. Y un poquito para hablar un poco de los últimos grandes películas comerciales que han ganado guión original. Parasites en 2019, Green Book, Spotlight, Birdman, uno de los que a mí me parece más fantástico es Her, me parece uno de los mejores guiones, Milk, Crash, Alto Impacto, Lost in Translation, Oxford Park, Fargo. Fargo, qué barbaridad. Y bueno, la película de Gandhi en 1982 también, El Gran Golpe y todo esto lo iba a llevar a una película de la que hicieron también un poco sátira, parodia y dejos de realidad con la creación del guión de Ciudadano Kane, que es para muchos considerados el mejor guión original de la historia. Rápido, ¿sabes quién escribió Gandhi ahorita que lo comentaste? ¿Quién es el director y escritor? Richard Attenborough. Y si no ubican quién es Richard Attenborough, los que no sepan quién es, vean Jurassic Park, es el viejito. Richard Hammond, el dueño de Jurassic Park, él era un gran gran director, era mejor director que actor. Y luego fíjate, ahí es en donde uno empieza a darse cuenta, porque el guión es como un animal muy, muy autónomo, pero que te va constriñendo, ¿no? Y eso que tú decías, Raúl, me llamó muchísimo la atención, porque sí es la columna vertebral, pero para que no, para que no le ponga riendas a los actores, ¿hasta dónde está el respeto entre una parte y la otra? No sé, no sé. Es complicado, porque esto sí ya tiene que ver mucho con el director, con egos, pero con también el respeto al trabajo del otro, ¿no? Es decir, hay directores que justamente abogan a confiar en el actor, a ver qué sale en el momento. Hay actores que les gusta esa improvisación de la que ya hablábamos, pero también hay actores que dicen, yo no me quiero salir del guión, o sea, a mí lo que me funciona como actor es, por ejemplo, este sistema de Lee Strasberg, del cual pertenecen Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert Duvall, entre muchos otros, toda una generación de actores, que ellos decían, el guión, el guión es la base, lo único que yo tengo que hacer es, dos meses antes de empezar la filmación, me meto en el personaje, por ejemplo, Robert De Niro con Taxi Driver, durante dos meses estuvo manejando todas las noches un taxi, para meterse en el papel, y entonces ya ha llegado el momento, este es el guión, pero ya voy a saber cómo personificarlo, ¿no? Porque ya me metí mentalmente, y ese pues es una película extraordinaria de Martin Scorsese, que está, de hecho, considerado uno de los, por ahí lo traigo, uno de los 100 mejores guiones de la historia, ¿no? Entonces, ya todo esto depende mucho del director, depende mucho de este, del actor también, pero, por ejemplo, Michael Curtis, que para muchos es considerado el mejor director de la historia, para que no, para que lo ubiquen un poco, Casablanca, 1942, este, él era de los, mis actores, a rajatabla, el guión, no se me sale, digan, del guión, y de hecho, Casablanca está, ¿qué creen?, en el número uno de los mejores guiones, ubica el número uno en la lista del ranking de las 100 películas, no de las mejores 100 películas, del guión, de los mejores guiones, este, está en el número uno. Que obviamente el gusto se rompe en géneros también, yo ya mencionaré cuáles me parecen a mí los mejores guiones, desde una perspectiva, pues, muy personal. Quería hacer mención ahora justo a los guiones adaptados, y lo difícil que es también adaptar un guión, porque no es lo mismo cuando se lee, y lo que uno puede imaginar que lo que ves en la pantalla. Y en este sentido hay que ser muy cuidadoso, respetando lo que el autor buscaba, y haciendo las adaptaciones que a veces son necesarias hacer. Voy a citar un ejemplo de algo que nos gusta Raúl y a mí, me parece que efectivamente la adaptación del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, fue mucho más afortunada que las licencias que se permitió en el Hobbit. Que a ver, también se debe entender como un arte diferente, y creo, y además, Peter Jackson ya había demostrado que podía hacerlo, que se pudo dar en ese sentido la licencia con el Hobbit, aunque hubo mucha gente a la que no le gustó. Ganadoras del Oscar a mejor guión adaptado en los últimos años, The Father, Jojo Rabbit, Moonlight, Imitation Game, 12 años esclavo, Argo, es diferente, se trabaja distinto, y también requiere quizá más trabajo por parte de los actores, sobre todo si conocen la obra literaria, porque entonces contrasta lo que yo imaginé cuando leí la obra y lo que me está pidiendo el director, y eso suele entrar en conflicto. Fíjate que yo soy muy amiga de Juan Arturo Brennan. Juan Arturo Brennan hizo, junto, nada más, junto a Gabriel García Márquez, la adaptación del guión del año de la peste. Entonces, él decía que, en primer lugar, lo que más trabajo le costó fue que Gabo le tuviera confianza. Entonces, primero se iban a tomar café. O sea, fue un año de estar enamorándolo, como si estuviera cortejando a una mujer, y por fin lo dejaba escribir, y a ver, ¿qué estás escribiendo? Y a ver, no me gusta, y le quitaba, eran los tiempos en los que todavía la máquina era escribir. Le jalaba el papel, se lo rompía y se lo tiró, y Juan Arturo se quedaba. Tengo todas estas cosas las, las, las narra, y al final, pues, es el único guión que, que Gabriel García Márquez dijo, este sí me gustó. Claro, pues porque estaba ahí interviniendo directamente con el, con el guionista. Qué bueno que comentas eso, y también siguiendo el pie de lo que ya nos marcaba Juan Carlos. Para mí, esto es una percepción muy particular, pero la he tenido siempre, como soy amante del cine desde niño, y como también me encanta la literatura, cuando unifico estas dos cosas, estas dos vertientes, yo tengo una percepción muy particular al momento de llegar al guión. Para mí, en todos los guiones adaptados, debería involucrarse el novelista. Deberían involucrarlo, deberían contratarlo, ya sea para participar directamente en el guión, escribiéndolo, ¿no? Como coautor del guión, o como un consejero. Como que es una persona ahí que esté dando, este, su propia retroalimentación de lo que está aconteciendo. No por nada, cuando hablamos de los mejores guiones adaptados de la historia, por lo general, podemos encontrar que el novelista trabajó también. En el número, ya les decía yo que Casablanca es considerado el número uno. En el número dos, ¿quién cree que está? El padrino. El padrino sigue, sí, pues sí, obviamente, ¿no? Si hablamos de las mejores películas, Juan Carlos, ya nos adelantaste. Y MBD te lo va a decir, la mejor película es el padrino. Sí. Punto. Y fíjate, tú ya lo adelantabas hace rato, la mayoría de las listas ponen al ciudadano Kane, sí, te sin Kane en el número uno. Nunca voy a estar de acuerdo con él, jamás. Es muy buena película, ¿eh? No, 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 no porque sea mala, no porque sea mala. Pero jamás voy a considerar que está por arriba del padrino, me parece imposible. Y podría dar más argumentos ahorita que no me va a dar el tiempo, pero me parece imposible. El padrino no por nada está, para muchos otros, como la mejor película de la historia, y está también en el segundo lugar del mejor guión de la historia. Y para mí, por encima de Casa Blanca también. ¿Y por qué fue tan exitoso? Porque Francis Ford Coppola fue tan inteligente, él siendo un gran guionista, además de espectacular director de los mejores de la historia, siendo un gran guionista, dijo, Mario Putzo, vente para acá, vente conmigo, y tú me vas a ayudar a escribir el guión de las tres películas, ¿sí? De las tres películas se involucró el propio Mario Putzo. Pues ¿En la de Lolita? En la de Lolita. De hecho, es el guionista. Es el guionista, así es. Así es. Muy bien. Ahora voy a platicar de un caso un poco distinto, quizá la película no sea tan conocida, y voy a leer lo primero que dice el libro, heredado de mi abuelo, uno de los escritores que a él le gustaba leer en la década de los 50, estamos hablando de Graham Greene. El tercer hombre no fue escrito para ser leído, sino para ser visto. Como muchas historias de amor, comenzó en una mesa a la hora de la comida y prosiguió, junto con muchos dolores de cabeza, en diversos lugares. Viena, Londres, Venecia, Santa Mónica. El tercer hombre es una película adaptada de una novela, que se llama así, El tercer hombre, pero que en realidad Graham Greene había concebido como guión cinematográfico. ¿Qué te parece? Yo no sabía eso. Esa es una historia y está, está muy, es muy interesante. De hecho, híjole, no me vaya a equivocar, pero creo que es Orson Welles quien actúa en El tercer hombre. Creo que sí. Casi se lo hubo así. Sí, sí, sí. Y no sé si el guión sea también de este Manc, que es con el que trabaja Orson Welles, que es el que hizo el de Citizen Kane. Valería la pena revisar. Que recientemente hubo la película con Gary Oldman. Que es muy buena actuación. Sí, claro. Y fíjate, yo me acuerdo cuando, cuando estaba, cuando estaba en el doctorado, hay una materia específica de guión cinematográfico. A mí me costaba muchísimo, muchísimo trabajo. Fue una de las materias que más sudé precisamente porque te sacan del estilo para escribir y te ponen, te ponen en, pues prácticamente como en el teatro. O sea, ahora tienes que decir esto, ahora te, ahora se tiene que, que iluminar esto, ahora aquello, etcétera. O sea, si hay, es una receta de cocina. Fíjate, ahorita que Juan Carlos platicaba esto de que fue concebido la obra de Graham Greene como un guión, a mí me pasó algo similar. Uno de los libros que escribí que se llama En busca del agua, yo lo escribí primero el guión, que era de corte infantil. Y mi hermana, que se los leyó en la escuela, ella es maestra en kinder, se los leyó a sus alumnos y estaban fascinados con el guión. Y eso me dio pie a hacerlo a la inversa del guión. Luego hice la novela, o sea, adapté la novela, que ya no fue necesariamente para un género infantil. Entonces, a veces eso sucede también. Hay una obra que la concebiste como guión. ¿A quién le pasó lo mismo? Guillermo del Toro, con El laberinto del fauno. Primero es el guión, y fue tan exitosa la película, que después decide escribir la novela, junto con Cornelia Funke, española, deciden escribir la novela del laberinto del fauno, que yo ya la leí y es extraordinaria, porque es totalmente apegada a lo que sucede en el guión, más elementos extra. Entonces es fabuloso, fabuloso. Bien, otro ejercicio que quiero llevar ahora a partir de un guión, pero me voy a salir de la cinematografía. Me van a decir, ¿por qué te está saliendo? Porque somos desobedientes. Hay un guión o un libreto, novela, que también está aquí, también es una herencia de mi abuelo, de George Bernanos. Se llama Diálogo de las Carmelitas. Este texto, que es un guión, fue trasladado a la ópera. Tuve oportunidad de verla en las transmisiones del Met Opera House. El final es una historia en la Revolución Francesa, donde los revolucionarios, obviamente, anticlericales, van a tomar este lugar donde están las monjitas, los sacerdotes, están tratando de defenderse. En última instancia, van al cadalso. Pero la ópera está no solo teatralizada, sino que además la musicalización, envolvente en los sentidos. Esto es algo que no podría conseguir incluso la cinematografía. Les juro que se ponen los pelos de punta, porque cada una de las monjitas de las que fuimos escuchando la historia, cuando van pasando al cadalso, acompañado por la orquesta, es impresionante. Impresionante. Y eso, en un guión, quizá no logra aparecer, pero se necesita justo de un medio, en ese sentido superior, que te envuelva más, para tener el efecto. ¡Ay, qué fuerte, Juan Carlos! Diálogos de Carmelitas extraordinarios. Bueno, yo quisiera recomendar un libro que se llama 50 películas que conquistaron el mundo, de Leonardo Espósito. Y es que, bueno, las películas, como hemos hablado, forman parte de nuestros recuerdos. O sea, son parte de nuestra vida, integran nuestra memoria viva. Y esta obra nos lleva a un recorrido por lo que llamamos estos clásicos que se han mantenido vivos de generación en generación. ¿Cuántos años tiene Casa Blanca? ¿Cuántos años tiene el padrino? ¿Cuántos años tiene el ciudadano Kane? ¿Verdad? Y entonces son, pues, son, es la selección que hizo de Espósito, de aventuras, de amor, de monstruos, de risa, de intriga, que, o sea, nos van, va, esta selección que él hace, de los mejores guiones que hubo, de las mejores películas. Tuve mucho miedo, o sea, si por un momento pensé que ibas a recomendar 50 sombras de Grey, ya no, por favor, no, no, ya, me iba a ir de aquí del programa, ya vamo, no, jamás, jamás. No, este, me quedé pensando también en lo que decía Juan Carlos de la ópera, que, hijo, qué buena aportación, es totalmente cierto, y me hace pensar en las propias películas, ¿no? Cuando ya llega después de la producción, de la, de la realización, de la grabación, de la filmación de una película, esa gran labor del director, conjuntamente con un compositor, darle más vida a las escenas, ¿no? Lograr envolver a la audiencia de manera muy emocional. Imagínense ustedes en este momento, no te puedes imaginar la película Cinema Paradiso, o Cinema Paradiso, sin esa música fantástica de Eni Morricone, en la que de pronto un beso bajo la lluvia, no es lo mismo con la composición musical que sin la composición. La emoción, bueno, hay quien en ese momento dice, ya quiero pareja, ¿verdad? Y se ponen a llorar ahí. Hay quien dice, me quiero salir a la lluvia en ese momento, porque te envuelve, porque te emociona. Es una parte emocional fundamental, entonces me parece que es muy cierto lo que comentaba Juan Carlos, a partir de la ópera, en este caso, ¿no? Y bueno, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría hacer rápidamente una mención de algunas. Les recomiendo que busquen la lista de los 100 mejores guiones, pero ahí no les voy a decir todos, nada más para que vean destacando algunos de ellos muy importantes y que para mí son parte de mi vida, como decía Ceci, en la historia desde niño, ¿no? Casablanca está en el número 1, en el 2, El Padrino. 3, Chinatown. 4, El Ciudadano Kane, ahora sí. Me salto al 6, Annie Hall, de Woody Allen, y Woody Allen se va a repetir varias veces. En el número 10, El Padrino 2, que para mí incluso es mejor que la 1, cabe decir. Número 11, Butch Cassidy, de Andes Ondansky. 13, El Graduado, con Dustin Hoffman, que es fabulosa. Es maravillosa esa película. 14, Lawrence de Arabia, que para muchos es considerada también una de las mejores películas. Steven Spielberg se volvió director por esa película, ¿no? Y de ahí, bueno, me puedo seguir ya. Pulp Fiction está en el 16, que decías de Quentin Tarantino. Tootsie en el 17, nuevamente Dustin Hoffman. Dustin Hoffman aparece en muchas como actor de estos guiones que estoy hablando. En el número 19, Matar a un Ruiseñor, con Gregory Peck, además, por cierto, ¿no? Qué bello es vivir, 22 cadenas. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Es una joya en este, rápidamente, Shawshank Redemption, que tanto me critican a mi Stephen King. A mí sí. Pues ahí está una de sus obras, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me puedo ir interminable. Entonces, se nos acaba el tiempo, pero os dejo a Juan Carlos. Yo voy a mencionar, no las mejores de una lista, sino mi lista, porque uno también se da cuenta que un buen guión puede hacer una buena película. Claro. Un mal guión no va a ser una buena película, por muchos efectos visuales que le pongas. Tres estaciones, es una película Vietnam, Estados Unidos. Her, Inception, Memento, My Blueberry Nights, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Bueno, eso. Y creo que el guión de Babel no es lo suficientemente reconocido como debería. Me parece un guión extraordinario de González Iñá. Te pedimos el programa. Muchas gracias, yo les quiero recomendar la vida secreta de las películas para los curiosos que quieran echarle un ojito, pues muchas, por ahí lo tenemos. Quiero dar las gracias a Arani Sánchez y a Luis Carmona en la edición. Muchas gracias, nos seguiremos viendo, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Sus recomendaciones ya les hice algunas, pero hay demasiadas, entonces no me da tiempo, mejor les agradezco enormemente en la edición a Daniela Muñoz, Carl Ángeles y Jocelyn Cabrera, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al buen Brandon, a Pepe, a Fabián Gutiérrez, que también nos acompañó el día de hoy, que su vida literaria y cinematográfica sea gozosa. Ultimátum Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Alfred Hitchcock, 1899-1980